Aclaremos una cosa ahora mismo Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Bande que van y no llegan ni a la suela de las zapas de gastadas que este condenado lleva Quieren llegar donde estoy y hoy ni tan siquiera he levantado el primer pie para iniciar esta carrera Me parece patético, pienso de veras, matarían por estar donde yo no estoy siquiera La envidia les ciega y en verdad me la pela, yo solo tengo mis ojos fijos en primavera Las nubes se visten de lutos y recuerdo mis días de instituto, días de infierno Por movidas mentales le quité a mi vida todo movimiento, pasaron varios años y seguía siendo invierno No recuerdo cuando fue la última vez que recordé la sensación que se sentía al sentirse bien A día de hoy ando confundido, no sé si la felicidad no existe o es que nunca la he vivido Quizás no la haya vivido porque no exista, quizás la dos anteriores es la respuesta Lo que me lleva a pensar que este estado mental sea crónico y yo adicto a la infelicidad Cada cual aquí se mata a su manera, ya la dije en Sinalo y lo repito en este tema La diferencia entre una droga y mi obsesión es que uno elige su adicción y yo jamás elegí esta La vida es una mierda y encima es puta, pero es mi puta mierda de vida y a mi me gusta Cada uno apenca con lo que le toca y juro voy a hacer victoria de esta mi derrota Porque transformo depresiones en belleza, haciendo de lo peor de mi mi mayor destreza En qué clase de mundo loco vivimos, que hay gente que disfruta escuchando mi tristeza Pues en un mundo que te excluye socialmente, en una vida muy parecida a la muerte Hasta que te des cuenta o seas consciente de que todas las barreras que hay se encuentran en la mente Tú mismo cavas el hoyo en el que te encuentras y luego es muy difícil volver de vuelta Los mecanismos mentales tienen tendencia a evocar en ti preguntas que carecen de respuesta No sería justo haber sufrido como un santo, vivido como un santo para morir como otros tantos Que después de tanta lucha me limita a vivir como cualquier otra persona normal Pero sin mis 18 años de vida ya perdida, haré de ellos inspiración para llegar arriba Si hay algo que me cae mal es la injusticia, motivo principal de esta avaricia Y me desquite a pensar que cada vez quedan menos personas buenas Y las pocas que quedan se suicidan El mundo está loco pero aunque damos unos pocos, que ojos de ellos somos los locos Cuando solo estamos rotos, a mí que no me vendan la moto La felicidad para los conformistas, lo demás para nosotros Que yo no me como los mocos La felicidad para los conformistas, lo demás para nosotros En toda la sombra En toda la sombra En toda la sombra La felicidad para los conformistas, lo demás para nosotros La felicidad para los conformistas, lo demás para nosotros